¡Suscríbete! Las peruanas venezolanas están on fire Son fire yao, son fire yao, son fire yao, summer tire Son fire yao, son fire yao, son fire yao, summer tire Mami también se sientan bañándose en la playa Damos en el verano los vikingitas no fallan Con mi mamá Juana yo me voy a poner a tres pieas ya Rapapapam, estábamos en fire Entra mami chula y quítate el pantalón Que me emborrachando y yo traje el hipoterrón Esto hasta mañana esto no se ha acabado En la piscina todo el mundo están on fire Dile a mi coro que se tire pa' calla Oye va a tener un martini Dile a la chica que se quita el bikini Son fire yao, son fire yao, son fire yao, summer tire Son fire yao, son fire yao, summer tire Norteamérica, Panameña, Dominicana están on fire Colombiana, la peruana, Venezolana están on fire Son fire yao, son fire yao, son fire yao, summer tire Son fire yao, son fire yao, summer tire Un, dos, tres, un, dos, tres, mami el parie pa' amanecer Un, dos, tres, un, dos, tres, mami el parie pa' amanecer Cherrug le mi hirio, montreal le mi hirio Si t'aimes les botas, lève ta main, puis chante avec moi Yeah, chante avec moi Son fire yao, son fire yao, summer tire Son fire yao, son fire yao, summer tire Norteamérica, Panameña, Dominicana están on fire Colombiana, la peruana, Venezolana están on fire Son fire yao, son fire yao, son fire yao, summer tire Son fire yao, son fire yao, son fire yao, summer tire You know que es el viejo santo John amorp David spray ya, papa, papa, fire Yeah, New style ¡Armote! ¡Gabriel! ¡Santo! ¡Gabriel!